La Rendición de Cuentas es un espacio bastante beneficioso para la ciudadanía, ya que es un espacio donde podemos conocer las finanzas, cómo está avanzando la administración en materia financiera y en materia de sus políticas en general. La Rendición de Cuentas me parece un espacio muy importante, sobre todo para la ciudadanía cartagenera, que se entere de cuáles han sido los procesos para el cumplimiento de los planes de desarrollo. En su momento se comprometió el alcalde de la ciudad y que es bueno saber hasta qué punto se ha llegado en ese cumplimiento de sus planes, ese compromiso con la ciudadanía cartagenera. Tenemos un conocimiento de lo que ha sucedido en estos años que ha tenido el doctor William Down aquí en Cartagena y se han hecho muchas y muy grandes obras. Hay personas que hablan de que esta administración no ha trabajado y esta administración se ha enfocado mucho en las comunidades, especialmente en la mía como en el Pozón y que yo pertenezco al Pozón, soy testigo de que se está trabajando mucho en mi barrio y que va a seguir trabajando y que nuestro hospital del barrio del Pozón será entregado. Pero cuando ya uno escucha esta Rendición de Cuentas por parte del alcalde y directamente por parte de él, me parece que hay una transparencia y una claridad en cuanto a los manejos de los recursos que están a disposición para la inversión de todos los planes sociales de la ciudad. Para enterarme, para fortificarme más, para poder llevar ese mensaje a mis compañeros, para que a los demás barrios, para que vean de que sí estamos trabajando. Los centros de salud, todos esos elefantes blancos, los está haciendo en esta administración el doctor William Daucham. Porque voy a participar más en estas reuniones para uno orientarse más en lo que es Cartagena, cómo van las cosas y cómo funcionan. ¡Suscríbete al canal!